Música Date gusto vida mía que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto Date gusto vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto ¡Que arriba María Chichuradita, sí señor! Música Cantando el gusto estaba cuando...